Bueno chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien Bueno, el día de hoy les voy a explicar rápidamente la última unidad de su libro tenemos la unidad 24 que sería Amusing, amusement parks que sería parques de diversiones divertidos objetivos utilizar participios como adjetivos tenemos el ejercicio 24.1 que nos dice llena el cuadro con la palabra correcta en la forma correcta tenemos por ejemplo aquí un cuadro donde tenemos por ejemplo el verbo el participio y el sustantivo ahora el participio se divide en dos partes puede ser presente participio o pasado participio lo que tienen que hacer es cuál es cuál por ejemplo tenemos la primera sería el verbo to amuse que sería divertir ok, o gracioso también puede ser el presente participio siempre tiene que estar con ing entonces sería amusing divertido divertir divertido ahora el pasado amused divertido y amusement divertido 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 ahora se preguntarán cuál es la diferencia entre amusing y amused bueno la diferencia es que si ustedes hacen ocupan la palabra amusing es cuando hablando una cosa cuando escriben una situación un objeto una película etc ok por ejemplo el título amusing amusement parks amusement parks son parques diversiones estoy describiendo una cosa ok sería que amusing termina con ing pero que pasa con amused amused los pasados participios en este caso que terminan con ed normalmente describen sentimientos cosas que uno siente por ejemplo tenemos divertido si yo les digo no sé I was amused yesterday yo estaba divertido yo estaba divertido ayer yo me sentía divertido ayer ok y el sustantivo amusement diversión esto todavía no lo van a ocupar pero bueno es bueno que lo sepan que tiene varias formas una palabra un verbo un participio presente o pasado y sustantivo ok ahora tenemos la que sigue por ejemplo to interest que sería interesar ok en presente participio sería interesting interesante en pasado participio interested interesante también o interesado y el sustantivo interest van a escribir igual interest pero le van a agregar nada más una s interest para que diga intereses ok ahora tenemos la última tenemos boredom que sería como aburrimiento ok entonces vamos a colocar el verbo el verbo to bore to bore b o r e to bore luego el presente participio boring y el pasado participio bored aburrido o aburrido acuérdense con ing hablamos de la cosa y con ed hablamos de nuestro sentimiento ahora tenemos aquí la regla de eso los verbos tienen dos formas de participio puede ser presente o pasado participio ambos pueden ser utilizados como adjetivos pero tienen una diferencia ok para expresar que un evento produce una reacción en un objeto por ejemplo ocupamos el presente simple el presente participio para describirlo tenemos la frase the amazing spider man el sorprendente hombre araña ok ahora es importante que chequen esto por ejemplo spider man es un sujeto si pero no estamos hablando de como se siente spider man no estamos describiendo a spider man entonces que sería the amazing spider man el presente participio es un adjetivo que nos indica que spider man el hombre araña produce asombro ok ahora para expresar que un objeto tiene una reacción ocupamos el pasado participio por ejemplo the amazed boy el chico sorprendido o el chico sorprendente puede ser también el pasado participio es un adjetivo e indica que el chico reacciona con asombro ok en este caso hablamos de que del sentimiento de que el chico está asombrado ok el chico se siente asombrado entonces vamos a colocar terminación ed ok si fuera que describir una cosa tiene que ser con ing tenemos aquí por ejemplo una oración completa con las dos formas tenemos the amazed boy is full of amazement because he saw the amazing spider-man el chico asombrado está lleno de asombro porque el vio el sorprendente hombre araña ok es lo que quiero que entiendan cuando son presentes y cuando son pasados participios ok ahora pasamos al ejercicio 24.6 que nos dice unscrabble the words to write the correct sentence vamos a mover las palabras y vamos a hacer oraciones correctas yo les ayudo con las primeras cinco decenas de más ustedes tienen por ejemplo the right is the kilagüeas six flags mexico frightening in ahora tengan mucho cuidado en su oración tienen por ejemplo la primera letra con la que tienen que iniciar las oraciones ok entonces por ejemplo tenemos te tenemos que pasar con la frase de kilagüeas tenemos s tenemos que empezar con some tenemos c children over 12 y así sucesivamente ok ahora la primera oración tenemos que decir que el kilagüeas o la atracción del kilagüeas es la más no sé como la que nos da más miedo en six flags mexico ok entonces empezamos con de kilagüeas atracción o viaje ride de kilagüeas ride is the most frightening in six flags mexico de kilagüeas ride is the most frightening in six flags mexico ok ahora tenemos la dos aquí nada más una observación no van a ocupar la palabra dem sobra ok no la van a ocupar tenemos por ejemplo people on fine educating some parks interest ok entonces tenemos que decir que algunos parques temáticos están interesados en educar a la gente son them parks find interested on educating people otra vez son them parks find interest on educating people ok ahora la número tres tenemos get bored they they marry go round children over 12 when ride tenemos que decir por ejemplo que los niños más o menos a sus 12 años se aburren cuando ellos toman o viajan a la en la atracción del merry go round ok como sería children over 12 get bored when they ride the merry go round otra vez children over 12 get bored when they ride the merry go round ahora tenemos la cuatro que es la más fácil is just is show just the star wars disneyland in amazing tenemos que decir que el show o el espectáculo de star wars es simplemente asombroso the star wars show is just amazing in disneyland the star wars show is just amazing in disneyland y tenemos la número 5 la última tenemos frightened related rides some of movies people aquí igual les va a sobrar la palabra of no no necesitan ocupar la palabra of ok que tenemos que decir que algunas atracciones que están relacionadas con las películas atemorizan a la gente como sería some of the rides related to movies frightened people some of the movies some of the rights some of the rights related to movies frightened people ok y es lo que van a hacer con las demás entonces van a hacer las 6 las 7 y la 8 por su cuenta ahora de su workbook tenemos que hacer el ejercicio 24.1 que nos dice llena el cuadro de forma correcta aquí tenemos otras palabras tenemos por ejemplo el verbo sorprender sorprender también o asombrar challenge que es como retar hiding cansar terrified atemorizado y disappoint decepcionar lo que tienen que hacer es checar si es con ing con ed y cual es el sustantivo correcto para cada palabra ok y ya para concluir su libro en el ejercicio 24.6 nos dice lee los siguientes los siguientes anuncios y completarlos con la palabra correcta si es un sustantivo o si es un participio puede ser un pasado participio puede ser un presente participio ok aquí por ejemplo tienen 8 tienen 9 oraciones y al final de las oraciones tienen aquí por ejemplo entre paréntesis que palabra es puede ser el verbo to entertain entretener to amaze como sorprender get dizzy marear discover descubrir to fall caer to be interpret y así sucesivamente disappoint to excite to write ahora que es lo que van a hacer tienen que colocar en las líneas si es el sustantivo de la oración o si es el presente participio con ing entertaining por ejemplo puede ser aquí entertaining entertainment o entertainment puede ser el presente el pasado o puede ser el sustantivo tienen que leer con cuidado cual sería igual esta our new puede ser amazing puede ser amazed o puede ser amazement ok tienen que checar cual sería la oración correcta y la colocan ok y eso sería todo chicos gracias pues por su atención gracias por ver este video espero que se encuentren bien cuídense nos vemos bye bye